Hola, mi nombre es Camilo Angulo y yo estaré en El Desayuno acompañándolos desde muy temprano con todo el mundo de las redes sociales. Yo seré ese enlace entre ustedes que están en las redes y el programa, pero adicionalmente también les voy a contar en El Mundo qué está pasando en las redes sociales para que lo discutamos. Queremos conocer sus opiniones y qué pasa con ustedes, cómo se levantan con la mejor energía. RCN, nos gusta verte.